Los Arrancones desataron toda la emoción en Yecapixtla, sitio que se convirtió en el punto de reunión de los bikers, donde se vivió un gran ambiente y adrenalina ante un deporte que busca cambiar la perspectiva de quienes lo desconocen, mostrando que la seguridad del corredor es la máxima prioridad. Experimentar un motociclismo un poquito más seguro, son Arrancones de cuarto de milla y la seguridad, la protección, y la verdad que padre que hicieron la difusión y bueno, aquí estamos divirtiendo y disfrutando de este gran evento. No solamente correr, bueno, tenemos nuestro traje, un buen casco, botas, porque bueno, que son Arrancones también puede fallar algún detalle, tratamos de ser lo más seguro posible, pero bueno, hasta el momento ningún percance y así vamos a acabar. La velocidad enciende a los motociclistas que compiten por ser los mejores, evidenciando la convivencia y camaradería que se vive en esta fiesta, donde los bikers solo intentan mostrar al mundo la pasión con la que viven este deporte. Realmente, para nosotros que somos corredores, es algo bueno para nosotros, pero mucha gente lo ve mal, porque precisamente los que toman, los que andan usando otras cosas, son los que nos hacen aparentar a nosotros mal, pero realmente un biker es el que viene a correr, viene a disfrutar, viene a apreciar todo lo que hay. En lugar de verlo también como un deporte, lo ven como algo de destrucción, y desgraciadamente nosotros vamos a casi parte de toda la república, o sea, tenemos mucha gente que nos sigue, que nos apoya, yo tengo dos patrocinadores. Con imágenes de Diego Espinosa, para Justo en el Blando, Marco Serrano. ¡Gracias!